¿Por qué es lo que tenía? Porque es lo que se viene. Y vamos a presentar la nota que compartimos justo hace un rato, en el día de hoy, con nuestro invitado Luciano Bernicke, autor de este libro, Pasión Argentina, una historia de la selección nacional, que está jugando en este momento. Así que, bueno, aprovechamos para disfrutar de la charla con este periodista y escritor que tanto, tanto le gusta buscar estas historias de todo, de todo lo que tiene que ver con el deporte. Y aquí estamos en la otra agenda, hoy recibiendo a Luciano Bernicke, periodista, escritor, amigo, desde hace mucho tiempo. Siempre lo consulto cuando doy clases para que vuelque toda su experiencia, de todos sus libros, de todas sus investigaciones con los alumnos. En este caso, bueno, al aire de nuestro programa y a propósito de la publicación por Planeta de este libro, Pasión Argentina, una historia de la selección nacional. Hola, Luciano. Primero te doy la bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué decís? Muchas gracias por la invitación. No, al contrario. Es un placer siempre recibir tus libros y ver tu pluma de escritor detrás del periodista también, porque esto no es una mera estadística, como vos nos vas a contar, como hiciste con los Juegos Olímpicos y con tantas historias del fútbol, sino que es una recorrida literaria por algunos temas vinculados, en este caso, a la selección argentina y ya diríamos que casi 125 años de historia, ¿no? Sí, es un formato diferente porque es muy difícil explicar, contar con los ojos del siglo XXI lo que pasó en la antigüedad. Si yo te hago un libro sobre los Juegos Olímpicos o sobre los mundiales, dedicado exclusivamente a los resultados, los goleadores, las formaciones de los equipos, a mí me parece aburridísimo que no dice nada, tampoco necesitas un libro, entras a la página de FIFA o del Comité Olímpico Internacional y tenés todas esas estadísticas. Después, a ver, esa palabra estadística, yo no la tengo, trato de no tenerla muy presente en el estricto sentido, ¿no? Como la toma el periodismo deportivo. Yo no estoy muy de acuerdo con que un tipo que hizo cinco goles en cinco partidos, pero los hizo todos en uno solo e hizo un promedio de un gol por partido. No es lo mismo. Porque a lo mejor ese día al rival le echaron a cuatro y entonces, bueno, ahí justo aprovechó y metió cinco. Ni con los pase-gol, porque aquellos que hemos trabajado en la dirección técnica de un equipo de fútbol, como en mi caso, yo trabajé en la selección de Costa Rica como asistente de Gustavo Matosas, sabemos que podés tener un futbolista que mete cinco pases-gol, lo deja cinco veces solo al nueve mano a mano con el arco y si el delantero las tira afuera, la estadística de los periodistas no consideran esas jugadas. Pero vos, como entrenador, ves que hay un tipo que te mete cinco asistencias, después que las desperdicie el nueve, al técnico eso no le importa. O sí le importa. En todo caso, mejorará el trabajo con el nueve. Pero vos sabés que tenés un fantástico jugador, pero para los números que aparecen en los diarios o en las revistas o en las redes sociales, ese jugador es cero, vale cero, pero no, para vos vale cinco porque metió cinco asistencias perfectas. Perdón que me vaya con este ejemplo, pero yo tengo esa manera de encarar las historias. Primero porque además tanto los mundiales como los Juegos Olímpicos nos han regalado historias absolutamente locas que parecen extraídas de un guionista o creadas por un guionista de Hollywood, ¿no? Pero, y un poco también la selección argentina. Y acá hay una diferencia. Mientras yo en esos otros dos libros cuento historias breves, lo mismo en la Copa Libertadores, ¿no? Me centro en contar distintas historias con orden cronológico desde ya, pero individuales, como si fueran cuentos individuales. Acá no, acá adopté otra metodología porque hay procesos que deben ser contados de otra manera. como el de Menotti, como el de Bilardo, como el de Scaloni, ¿no? Son procesos largos de muchos años con un montón de cosas. Y por supuesto con el agregado de una información que hagan del relato, un, un, embellezcan el relato, que no sea solo resultados y cosas así. Sobre todo cuando vas a la etapa previa, ¿no? A esos 70 años antes de Menotti y a la gente que va a leer el libro hoy que tiene 15, 14, este, 25, 35 o 45 años de edad, no le importa mucho cómo salió el partido en la final de los Juegos Olímpicos de Amsterdam. Sabe que Argentina perdió, pero de pronto, si yo te cuento que un futbolista argentino se quiso suicidar por haberse errado un gol que le pudo haber permitido la medalla de oro argentina, bueno, eso tiene ya otro condimento y tiene otro, tiene otro valor esa historia. No nos quedamos en el resultado y simplista y nada más. Bueno, yo trato de rescatar esas cosas. Los primeros capítulos me llamaron mucho la atención, los primeros dos, sobre todo, tres, porque, bueno, son historias muy antiguas, son de los orígenes, de los primeros enfrentamientos de la llamada Selección Nacional, yo lo pondría entre comillas, porque estaba integrada por un... por un montón de jugadores que eran de apellido británico, algunos nacidos en la Argentina, otros invitados, hasta en el primer capítulo hay uno que andaba dando vuelta de visita por el país y los llevaron a jugar a Uruguay. Pero bueno, son estas historias curiosas que también se dan en los orígenes de un deporte que después se hizo masivo y popular, pero que tuvo estos arranques donde todavía no estaba al alcance de todos o no era una pasión como es hoy. El fútbol en general y yo diría la selección argentina de los últimos tiempos, ¿no? Porque yo creo que vamos a coincidir que la pasión por la selección se hizo muy fuerte en este último proceso, en estos últimos años, a diferencia de otros donde muchos futboleros decían a mí dame... Están de acuerdo. No, no estoy de acuerdo. A ver... No, yo creo que después del éxito en México, el Mundial 90 se... Primero, el Mundial 86 se vivió con absoluto fanatismo y fue global. Sí, sí. Porque... Está bien, éramos menos habitantes, pero había... La gente salió a las calles y celebró y no había redes sociales, no había medios para estar muy cerca, pero había teléfono de línea y vos te llamabas con tus amigos y te juntabas en determinado barrio donde vivías, en alguna plaza, en algún lado a celebrar. Probablemente no se iba a... No era tan fácil, ¿no? Como es hoy el acceso a esas congregaciones masivas por ahí justamente, por el hecho de cómo reunirse, cómo juntarse, cómo... Vos te juntabas con uno o dos y nada más. Si ibas por tu casa porque además me acuerdo la final del 86 fue un domingo y bueno, el medio de transporte no circula de la misma manera, las redes de subte no tenían la extensión que tienen ahora, había menos líneas también, entonces ha cambiado mucho, pero sí se... En el año 78 yo recuerdo perfectamente que vivíamos a media cuadra de la avenida Rivadavia en Flores y la gente salía masivamente con cacerolas y cucharas a golpear las cacerolas en tiempos en los que no estaba permitido que se reunieran tres personas en una esquina y sin embargo la selección consiguió eso. Yo te iba a decir lo del 78 fue bueno, historia de mi juventud, de mi adolescencia impactante, ¿no? Porque salimos todos por Rivadavia totalmente desde San Pedrito hasta, qué sé yo, pasando Calabobo. Pero además después de lo del 86 el Mundial 90 también se vivió con un entusiasmo extraordinario sobre todo después de haberle ganado a Brasil ese famoso partido uno a cero con un gol de Canigia. Yo no creo que la selección no haya despertado, probablemente no despertó nada la selección de Pasarela o la de San Paoli pero otras sí. No, también tiene que ver la llegada a la final con Sabela con Bilardo en la segunda etapa, ¿no? Yo decía, es verdad que vos te volvés en primera ronda de Corea y Japón y ya el Mundial no lo ves porque encima si jugaba el partido a las 3 de la mañana o 4 de la mañana no lo veía nadie acá en Argentina, ¿no? Como vos resaltás en el libro sin lugar a dudas con el proceso de Menotti para acá un cambio sustancial en la manera de encarar la selección nacional es decir, darle la importancia que merecía cosa que del 74 para atrás estaba muy en discusión. Ahora, yo lo que me refería con estos últimos años es este deseo, este apasionamiento de que cada partido de la selección sea como un tema muy especial, el fenómeno Messi creo que, bueno, también todo esto de querer ver lo último de Messi que nos queda poquito, ¿no? Yo como escritor argentino con libros traducidos a 22 idiomas debo decir que hay un fenómeno Messi y hay un fenómeno Maradona que han impulsado mucho el fútbol argentino a lugares insospechados hace un lustro o dos lustros. Lo digo porque yo estoy seguro cuando voy a Frankfurt tengo una entrevista detrás de otra con editores de todo el mundo de Asia, de Europa y yo creo que es porque soy argentino porque Argentina salió campeón mundial en Qatar en mi última experiencia en Frankfurt el año pasado todo el mundo quería ver qué podía ofrecer, qué tenía para mostrar porque gracias a Diego y a Lionel Messi me han me he convertido en un escritor con cierto respaldo, con cierto background de un tipo que si es argentino de fútbol sabe y es probable que si yo hubiera nacido en Perú o en Chile y a lo mejor mis libros fueron exactamente iguales a lo que son hoy a lo mejor no te reciben de la misma manera y Chile y Perú y no jugaron en el último mundial no sé qué sé yo qué sabrá este tipo probablemente hay cierto la verdad que sí hay este una una mirada en ese sentido ¿no? que que uno es magnificado porque procede de la tierra de los campeones del mundo y otro a lo mejor es minimizado es cierto que a nivel global viste que siempre se dice la Eurocopa que empieza ahora la Eurocopa es este el mundial sin Argentina y Brasil no se dice de otra manera no se dice sin Argentina Brasil ni México se dice sin Argentina ni Brasil bueno entonces la verdad que gracias a Diego gracias a a Leonel a Menotti a Bilardo la selección argentina ha obtenido una reputación que arrastra todo eso que la rodea y en entre todo eso que la rodea están mis libros gracias a Dios entonces tenés una respuesta del otro lado te escuchan te citan te publican además que es lo más importante acá está el libro lo vuelvo a mostrar Pasión Argentina una historia de la selección nacional y en un momento muy particular justo en el arranque de la Copa América viene como anillo al dedo para fortalecer ese vínculo con la selección y bueno sentir la necesidad de meterse en el mundo de la selección argentina ante una nueva competición desafiante como la que se viene pero hubo un montón de historias a lo largo de este tiempo y algunas que si bien yo digo bueno no es que te metés en política pero hubo vi algunos capítulos que por ejemplo hablan de una situación muy particular con con haberse metido hacia adentro ¿no? la Argentina en una época en una época de oro del fútbol ¿no? yo no me meto en política es la política la que se mete en el fútbol no es lo mismo y al evaluar yo la historia de la selección no puedo dejar de lado que Raúl Alfonsín quiso echar a Bilardo antes del Mundial 86 o que la Junta Militar y metió Manito un poco en las cosas del Mundial 78 claro sin equipo que un equipo que la mete adentro del arco es imposible ¿no? pero bueno o que Perón por ejemplo no quiso que Argentina disputara los mundiales de Brasil 50 y Suiza 54 o que Roca fue el primer político de la historia del mundo que utilizó el fútbol en pos de un objetivo político también o diplomático claro si los políticos se meten en el fútbol y yo escribo sobre la historia de la selección eso no puede quedar fuera por lo tanto hay que prestarle mucha atención a esas cosas ¿no? y no es un dato menor que la selección campeona de Qatar no quiso ir a la Casa Rosada la verdad a mí me parece que tendrían que haber ido porque la Casa Rosada es de todos no es de Alberto Fernández ni de Cristina ni de Macri ni de Milley la Casa Rosada es un edificio que nos pertenece a todos los argentinos y es el lugar tradicional donde yo creo que tendría que haber ido a la selección a mostrar la réplica de la copa porque la que te dan para que traigas no es la original es una réplica la otra queda en manos de la FIFA te la dan un ratito para la ceremonia después la tienen que devolver y queda custodiada en los cuarteles centrales de Zurich pero bueno de cualquier manera la Plaza de Mayo es nuestro símbolo es el símbolo es el lugar donde se ha reunido siempre el pueblo pero yo creo que también ahora hay una una modificación ¿no? un corrimiento de esa simbología y hoy la selección argentina es el sin ninguna duda es es el símbolo nacional más importante que tiene el país vos camina por la calle cualquier día antes de del 25 de mayo del 20 de junio del 9 de julio y vas a ver muy pocas escarapelas pero sí muchas camperas camisetas pantalones con el escudo del AFA es así así lo contaste y cuando vas al exterior y cuando vas al exterior vas con la camiseta de la selección argentina y la gente te dice Maradona, Messi por la calle en el país que sea en cualquier país en todos los países en realidad te van a identificar como argentino por llevar esa camiseta y además la selección es el único el único fenómeno que ha logrado unir al pueblo argentino el único con lo cual estamos ante un verdadero símbolo patrio ni más ni menos aquí bueno Alejandra Zuccol y mi compañera de todos los programas siempre me me contaba en sus viajes por ejemplo Santa Cruz de la Sierra Bolivia es increíble como los pibes aman a la selección argentina y andan con la camiseta argentina por la calle con un amor como si fuera propia como si estuviéramos en Jujuy en Santa Cruz de la Sierra y por otro lado se da en la India se da en Indonesia en países muy lejanos que voy a decir ¿qué tenemos en común con ellos? porque entiendo que con los escoceses tenemos un enemigo en común por eso nos quieren tanto en Escocia a mí me ha tocado estar en en Edimburgo en Glasgow en Dandí donde estar en un pub que es de muchachos seguidores del Celtic o de algún otro equipo que mal llamado católico porque en realidad la división no es no es no es este una cuestión religiosa no es claro no es protestante católico no es una cuestión religiosa simplemente que bueno casualmente los que son católicos son los que estaban ahí antes los que son protestantes son los que llegaron y invadieron y se quedaron con todo punto no es una cuestión religiosa es una cuestión política vos entras a un pub en Belfast por ejemplo hay un Celtic pub disfrazado de pub de fútbol pero hay un salón atrás oculto donde están fotos de los chicos que murieron peleando por el ejército republicano irlandés en contra a favor de la de la independencia y en contra de las fuerzas británicas por ejemplo este con los férez las fotos de los féretros bastante lúgubre bastante duro el tema o ves las pintadas por la calle los autos los coches de la policía con protecciones de reja en las ventanas para mí fue una experiencia muy especial entonces vos te das cuenta que la cuestión es política de religión nada nada no es así no es que se pelean por la religión de hecho en ningún lado se pelean por la religión la cuestión siempre es política en medio oriente pasa lo mismo no jodamos no voy a meterme en los conflictos que hay políticos pero son políticos no son religiosos porque es la pura verdad porque de hecho antes de haber conflicto un conflicto político en ese lugar en medio oriente convivían perfectamente tres religiones entonces bajo el protectorado británico no se peleaban entre sí por una cuestión religiosa al contrario estaban un poco los tres en contra de los británicos que eran los que habían puesto la bota ahí bueno de cualquier manera y volviendo al fútbol es así la señora Alejandra Zuccoli que fue compañera mía de la Universidad de Salvador por cierto le mando un saludo sí lo que ella ha vivido en Santa Cruz de la Sierra se replica en absolutamente todo el mundo todo el mundo en algunos lugares con más cariño en otros con menos cariño pero siempre con respeto siempre con respeto y esto que marcaba a Luciano lo cuenta en la introducción del libro justamente esto de que bueno por ahí falta la escarapela falta una bandera pero está la camiseta de la selección identificando ese sentimiento de la gente que como venimos diciendo siempre en nuestros comentarios editoriales en nuestras visiones lamentablemente es lo único que nos suele ojalá nos pudieran unir más cosas que no en la pasión por la selección argentina que parece ser el único momento donde nos juntamos todos yo creo que no sé si lamentablemente por suerte hay algo que nos une bueno te he visto desde ahí pero es que a partir de esa unión podemos avanzar en otros lados ojalá lo que pasa es que no estamos acostumbrados a que desde el punto de vista político cada nuevo gobierno arrasa con lo que hubo antes y quiere imponer cosas nuevas y el que viene hace lo mismo y el siguiente y el siguiente y el siguiente y así nunca avanzamos con la selección eso no pasa con la selección avanzamos todos todos nos maravillamos cuando sufrimos mucho por eso se llama pasión el libro pasión argentina porque la pasión no es solo el enamoramiento la felicidad el estar en las nubes cuando conoces una chica o bueno un chico lo que te guste quiero decir pero también la pasión es sufrimiento la pasión de Cristo que fue arrastrando su cruz antes de ser dado entonces la selección nos da alegría y también nos da tristeza por supuesto hemos sufrido muchísimos años sin tener un solo campeonato gracias a Dios ahora estamos un poco borrachos de gloria pero bueno bienvenido sea pero ojalá a partir de la selección haya una argentinidad en otros aspectos que nos tenga juntos yo no soy muy optimista yo digo ojalá pero tampoco creo que pase mucho mucho en ese aspecto bueno señores pasión argentina una historia de la selección nacional Luciano Berni que estuvo con nosotros contándonos un poco hay que leerlo hay que apasionarse con el libro editado por Planeta y justo en la previa de la Copa América Luciano te mando un gran abrazo no un abrazo para vos Carlos que sos muy atento no sé cuántas entrevistas me has hecho ya pero deben deben haber sido muchas y aparte siempre me invitas a charlas con tus alumnos siempre me tenés presente así que yo soy el que está agradecido con vos bueno un abrazo enorme un abrazo enorme chau 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 bueno ahí compartíamos esta nota le mandó saludos recordando su compañerito de banco sí éramos buenos compañeros sí 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 hicimos varios trabajos él vivía en Flores yo soy de Flores y nos juntábamos para hacer trabajos de investigación son esas etapas donde la universidad empezás a generar tu tu impronta y comunicación en El Salvador en ese momento nada tiene que ver con lo que terminó siendo la actualidad de la comunicación y somos de la etapa en donde todavía la comunicación tenía que ver con el otro con el otro y ahí está por eso habla de la pasión me encanta gracias gracias saludos a Luciano Bernique era difícil el nombre Bernique venía antes que yo Bernique Zuccoli siempre estábamos al final pasión argentina una historia de la selección nacional una selección argentina que acaba de ganar su amistoso con Guatemala 5 a 1 no fin